...partido en tierra de nadie un poco, ¿no? Están los dos equipos tanteándose uno al otro, a ver quién es el primero que empieza a proponer y hay que dar peligro, ¿no? Sí, es verdad que el Jerez tuvo varios acercamientos peligrosos en lo primero. Manuel Heredia intentando proponer, se marcha por dentro con su zurda. Se marcha del primero, le intenta pegar. Se marchó ligeramente arriba, aunque la afición le reconoce el esfuerzo y la calidad tremenda. Estas faltas son muy peligrosas, ojo porque la cuelga directamente adentro. Sorprendió José Manuel Camacho, el balón directamente al palo. Sigue el roto atacando, Luis Lara de cabeza, no consiguió conectar. Y ahora se marcha el balón directamente fuera. Sorprendió el jugador roteño, José Manuel Camacho, que no se esperaba ni mucho menos. Un disparo así, el balón que le cae Luis Lara al borde del área, presionado por hasta tres jugadores jerecistas. Le pega. El jugador roteño se marchó muy ligeramente por encima del larguero, defendido por José Manuel Camacho. Es Iván, el que caracolea al borde del área, se marcha de Alejandro Padilla. Recibe Luis Lara, que se intenta marchar de Lebron, aunque este es un perro viejo. Se la robó Providencial, porque ya se ha acabado la primera parte, última jugada de peligro para el Rota. Lo solventó sin ningún tipo de problemas el Jerez Deportivo. Por mediación de Manu Lebron, minuto tres de esa segunda mitad, recibe el borde del área Luis Lara, que se la pone para su compañero. ¡Le va a pegar! ¿Para dónde José Manuel Camacho? Providencial el guardameta jerecista. Era Ramón. Rival con Alejandro Padilla. Padilla para Manuel Heredia, que la va a buscar colgar para Javi Tamayo. Javi Tamayo, que se queja de una posible mano del zaguero local, del zaguero roteño. Despejó la jerecista, aunque le cae a los pies de Antonio Bello. Es Manuel Heredia el que la colgaba. Le cae a Manuel Caballero. Buena parada del guardameta local, del guardameta Jairo. Sí, lo que comentábamos, Manuel, es que necesitábamos que el Jerez diera un paso adelante en esta segunda parte, porque es verdad que había salido con más intensidad al club deportivo Rota. Ojo, porque cae dentro del área el ariete Ramón. Se queja un poco, aunque la afición dice que este se ha tirado Javi Tamayo. La pisa le pega a Javi Tamayo. Creando bastante peligro el Jerez Deportivo Fútbol Club. Minuto casi 12 de partido. Ahora el Jerez ha tenido tres acciones. Un poco, aunque le cae a Sergio Iglesias, que este la vuelve a colgar para Adri Rodríguez. Se envenenó ese balón, no se la quiso jugar el guardameta. Roteño, guardameta, que milita en el club deportivo Rota Jairo. De nuevo Manuel Caballero, que le va a pegar. Ahora sí, achuchando el Jerez Deportivo. La afición se lo reconoce. Es cuando tiene que llegar el gol. Porque Manu Lebrón estuvo rapidísimo y tremendamente bueno. Adrián Martín buscando a Manuel Heredia. Sale Jairo. Salió el portero providencial. Porque Manuel Heredia se marchaba totalmente solo. Y ahora es José Manuel Camacho el que salió. Porque si no se la llevaba Luis Lara. Con una falta. Aunque el árbitro aplica la ley de la ventaja. No sé qué ley de la ventaja. Porque fue falta a favor de Manuel Heredia. Y una ocasión de peligro, Álvaro. A favor del Rota. Cuando el colegiado debería haber cortado esa jugada. Del centrocampista, Jerezista. Le tira el desmarque. Padilla. Le pega Heredia. Era bueno el disparo. Se le marchó. Ligeramente desviado. Por encima. Expósito. Aunque ahora es el Álvaro el que tiene el balón. La cuelga hacia el interior del área para Barba. El balón le cae a Manuel Heredia. Que le viene perfecto para el azul. Pero le pega. ¡Gol! 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 Lo hizo Manuel Heredia. Lo veníamos comentando. Era el mejor del partido. Parecía que ahora estaba un poco más apagado. Pero le cayó el balón. Le cayó a su zurda. Y este lo perdonó. El último fichaje jerezista que se estrena como goleador. Como goleador en este equipo. Su propio compañero Iván con su tocayo. Este jugando de tacón. Aunque Álvaro se le roba la cartera. Álvaro nos quiere el balón. La despeja para Álex Expósito que está totalmente solo. Álex Expósito acompañando su carrera con Manuel Heredia. Álex Expósito aguanta. Se intenta marchar. Expósito. 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 Esa marcha. Lina de fondo. La cuelga atrás. Le calma la va. Vamos a Manuel Barba. Vamos a Manuel Barba. Vamos a Manuel Barba. ¡Gol! 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 Del Jerez Deportivo. Lo veníamos diciendo. Marcó el primero. Seguía insistiendo el Jerez Deportivo. A unos instantes de acabar el partido. Minuto 48 y medio. Casi 49. Esto se acaba. Y ahora sí, Álvaro. Podemos decir que ahora sí, el Jerez se llevará los tres puntos para casa. Sigue cumpliendo. Y el árbitro pitó, tras el gol de José Manuel Barba, el final del encuentro. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.